Pues concretamente, César, hace unos siete años, ¿no, Francisco?, que habéis retomado esta tradición que tiene ya unos cien años. Sí, por lo menos cien que recordemos, pero vamos, hace siete años volvimos a recuperar la tradición esta y aquí andamos. ¿Y en qué consiste exactamente esta tradición de los tambores? Sí, consiste en eso, el día 16 de diciembre empezamos, por los nueve meses de embarazo de la Virgen María, pues tenemos ahí nueve noches para recuperar esos nueve meses y estamos hasta el día de Nochebuena, que vamos ya a la misa del gallo y ahí terminamos nuestra función. Pero tiene mucho mérito porque, aunque ahora lo estamos viendo hasta ahora, esto realmente se hace a las cinco de la mañana, es cuando salís, ¿no? Sí, sí, nosotros salimos todos los días, desde el 16 hasta el 24, repito, a las cinco de la mañana estamos aquí en la plaza y vamos recorriendo las calles del pueblo. Pues vamos a empezar a caminar para un poco recrear lo que vamos a ver esta noche a las cinco de la mañana, bueno, los que viven aquí. ¿Y qué pasa a esas horas? Pues la gente nos abre sus puertas, entramos en sus casas, nos invitan a todos, a café, dulce, copa, lo que haga falta, y cantamos y tocamos allí en sus casas hasta que llega a las siete y nos tenemos que ir a trabajar. ¿Y ya vos vais a ir a vuestras casas a descansar, no, a trabajar, dices? Cada uno a su puesto de trabajo y a esperar al día siguiente. Aquí vemos que hay gente de todas las edades, que aquí se puede apuntar quien quiera o cómo va. Nosotros ahora mismo tenemos gente desde el más chico que tenemos aquí detrás hasta el mayor que está detrás mío, un cuñado mío, y así estamos, niños, niñas, vamos, que estamos abiertos a todos los gustos. Y esto tiene sus ensayos, ¿no? Que esto no es aleatorio, que esto tenéis vuestros ensayos para que salga todo perfectamente. Sí, sí, nosotros llevamos ya un mes de ensayo. Primeramente hemos tenido también que arreglar tambores, porque es lógico que los tambores se rompen todos los años, tenemos que arreglarlos. Nos cuesta, porque son totalmente tradicionales, piel de oveja, tenemos que pelarlos, tenemos que... ¿Hay una preparación previa para esto? Hombre, llevamos casi que dos meses preparando tambores. Madre mía. Oye, y que te quería yo preguntar, ¿qué dice la gente? ¿Se queja por el ruido o le gusta? No, 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 todo al contrario. Yo no puedo estar más orgulloso de mi pueblo, vamos, eso es... Todo el mundo... Es que no damos abasto ahí a las casas y hacemos el cuadrante de las calles. No nos da abasto por las noches ahí a todos los sitios que queremos. Tú me has comentado que tu padre ya en su momento retomó esta tradición con los amigos y ahora te ha pasado el testigo, ¿no? Claro, mi padre nos vinimos de Cataluña y lo cogió mi padre, lo tuvo que dejar y después ya me lo pasaron a mí y con la ayuda, vamos, yo aquí no soy nadie, con la ayuda de todos los que tengo aquí detrás mía y seguimos con esto adelante. ¿Cuánta gente forma ya aparte de este tamborada o no sé cómo lo llamáis? Aquí ahora mismo somos entre muchachos que están estudiando fuera, gente de por lo menos unos 14, 15 estamos. Muchísimos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y que se venga quien quiera? Hombre, ahora mismo tenemos las puertas abiertas. Bueno, pues nos vamos a despedir con uno de los más pequeños, diría que el más pequeño que lo tengo aquí, Tésar, le vamos a preguntar su nombre. ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Ismael, ¿y a ti te gusta esto de dar tamborado aquí y tocar el tambor? ¿Cómo no le va a gustar? ¿Te gusta? Sí. Claro. Pues venga, vamos a dejarle que siga tocando, que no se nos desconcentre y vamos a ver ese cambio.